Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un sencillo script para que cuando abramos Nautilus y hagamos clic con el botón derecho en cualquier carpeta del equipo por ejemplo en cualquiera en USR, pinchamos con el derecho nos salga en el menú contextual Scripts y una opción para abrir como root si le damos nos abre la carpeta como root nos pedirá la contraseña a mi no me la pide porque tengo una llave USB para que no me pida la contraseña pero bueno, metemos la contraseña y ya nos abre la carpeta que queramos como root el script que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo hay que pegarlo en la siguiente dirección nuestra carpeta personal le damos a control h o mostrar archivos ocultos buscamos la carpeta punto local aquí está dentro está Share y dentro de Share Nautilus y dentro de Nautilus a scripts ahí hay que pegar el script abrir como root con el derecho abrimos el menú le damos a propiedades y en permisos permitir ejecutar el archivo como un programa cerramos cerramos Nautilus y ya cuando reiniciemos Nautilus cualquier carpeta del equipo cualquier archivo nos saldrá en el al pinchar con el derecho en el menú scripts y el script que hemos pegado abrir como root y podremos abrir como root cualquier carpeta de acuerdo pues nada más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos